Si no se puede hacer ni una flexión Hostia que vergüenza tío Pero como puede Pero bro si no está haciendo ninguna Es que el tío manda a hacer flexiones ¿Le quieres enseñar a la gente a hacer bien las flexiones? Se están partiendo la polla las otras La verdad es que el tío le pone ganas Entrenar con él debe ser un chute de motivación fuerte O sea debe estar guapo Hostia pobre chavala Hostia Hostia que está haciendo bro Que le está haciendo al suelo Pero el pavo está sudando que te cagas Como está chorrando tanto Hostia puta Estos son problemas de De estar gordo Problemas de gord Floullados eh Si venga Se ha lesionado eh Ni Neymar Ni Neymar se tira tanto a la piscina eh No puedo ayudarla a levantarse Tiene que aprender a luchar Ese es parte del método de Osman Ole Me cae bien en verdad O sea está muy loco pero me cae bien Venga guapito venga Que no vas a poder con todo Van a singar ¿Dónde van? Opa opa Azaroso lo que vas a ver a continuación Ha sido emitido en vivo Y en directo En mi canal de streaming Si te gusta el contenido Del canal Y de los directos Te agradecería muchísimo Que te suscribieras Y que le dieras like Para que Industrias Fufi Siga creciendo Los nanos más apretados Que se saben todos los códigos Y yo Te esperamos Por aquí Que empiece el vídeo Vale vamos a ver la intro Porque tiene una intro Macabra eh Ni 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 Mira ¿Cómo te voy a estar cinco días En un flotador Así? Es que a mi me raya la cabeza Me da igual que sea militar Tío O sea También tienes hambre Y también tienes necesidades Tío O sea Cinco días Callao En un flotador De Cuba a Estados Unidos Es que hay cosas ya que no me cuadran Va fuerte eh Para convertirse en el entrenador personal De las estrellas A ver quiénes son Hanna Kurinkova Matt Damon Ese me suena Carmen Electra Mickey Rourke Alguno de Hollywood ¿no? Si, si Y para poner en forma A miles de personas Ahora llega a España Para liar la parda Con un método de choque En 30 días Con solo 3 normas Yo me entrené en la calle Y la calle Es tu gimnasio Lúchalo La calle es mi gimnasio No hay sexo Esto no entiendo por qué Esto de verdad que Mira que he visto el programa De hecho lo vi alguna vez Creo que lo dieron No lo vi mucho eh En España fue muy sonado Cuando lo sacaron Pero esto no lo entiendo O sea ¿Alguien me puede explicar A cuento de qué? Esto O sea ¿Qué pasa? No lo tienes tú Y no lo puede tener a nadie ¿No? Coño Pues si pasa si la cosa Yo también lo voy a decir En mis vídeos Cogedera Por 30 días No puedo tener Cogedera Y luego lo de la dieta Ya hablaremos eh Luego lo de la dieta Ya hablaremos En definitiva Voy a explicar yo Es un chaval Muy loco Que pilla gente Que está muy fuera de forma Gente que no entrena Ni nada Y en 30 días Pegan un cambio brutal ¿Cómo? Pues los pone a entrenar Les quita el sexo O el poco sexo Que tengan Y les pone a comer La dieta del caballo Agua y paja Literal Pescado, agua y ensalada Pescado, agua y ensalada Pescado, agua y ensalada Pescado, agua y ensalada La gente Tiene 5 sentidos Yo tengo 7 Sexto Es para vigilarte Séptimo Para saber si mentir No me engrejes más No sé Mentira Un entrenador Duro No pasa ahora Yo estoy jugando ya No estoy jugando No juegue conmigo No estoy jugando Con una obsesión Y unos resultados sorprendentes Es el Yados Versión Cuba Soy una fucking bestia Madre mía Tiene buena pinta En el programa de hoy Osmin se enfrenta A un desafío Muévase gordita Muévase Conseguir que Pamela Una chica rebelde y gruñona Para de mentirme Gordita Abuelita Gordita Se ponga en forma Pierda unos kilitos Y venza su mayor miedo La claustrofobia No da miedo Me toca el apoyo De los programas estos De la televisión Bueno Quiero bajar de peso Y superar mi miedo A la claustrofobia Que no tiene nada que ver Con mi físico Es que es como Oh aprovecho ya Y meto cuatro cosas Y también me voy a curar De la patada que me dieron Cuando jugaba de pequeño A fútbol Por la que ahora mismo No soy jugador del Madrid Venga anda Y todo ello A través de los intensos Entrenamientos del método Si sube Lo conseguirá Hombre si lo habéis sacado El programa Supongo que si lo conseguirá Soy Pamela Tengo 33 años Soy ¿Qué numerín? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Soy Pamela Tengo 33 años Soy paraguaya Pero llevo unos 10 años En Madrid Mi principal problema En este momento Es la falta De motivación He probado Todas las dietas A vida y por haber Las he abandonado Me canso Voy al gimnasio Y a los dos días Dejo de ir Me vengo abajo Y otra vez Vuelta a empezar Tío Mira Que a lo mejor Soy muy duro Pero yo esto Este tema Lo he tocado En mi video Que he subido hoy En Señor Fufi De no vayas al gym Es que Ay si Es que lo intento Lo intento Y no me sale nunca Si anda tío Me está diciendo Que tienes una dieta Con comida que te gusta Y haces un poco de ejercicio Y no vas a tener resultados Anda ya tío Es que como Es como Tío Si no quieres comer comida guarra En rollo dulce y tal Pues no los compres Y no los tengas en casa Eso ya es lo primero Que hay que hacer A comer dulce A estar todo el día En el sofá No querer salir A veces hasta Es un sacrificio enorme Tener que sacar a la perra A pasear Si Te saca ella a ti A la calle la perra ¿Ves? Ponerse en forma Y perder 15 kilos Pero como vas a perder 15 kilos En 30 días Que te vas a Somalia Es que no tiene Ningún tipo de sentido Es que Son unas cosas Que claro Esto lo ve Mi familia O lo ve cualquiera Que no tiene ni puta idea Del gym Y dice vale 15 kilos Seguro que puede Luego lo vemos gente Que sabemos Como vas a perder 15 kilos 15 kilos En 30 días Y tampoco eso Pesa mórbida Me refiero a lo mejor Pues le puede sobrar Algún kilo Pero la tía esta Está normal O sea A lo mejor Le sobran 5 10 como mucho Pero te puedes quitar 15 cuando pesa 200 Pero que pesa Que pesará 60-70 Es que ¿Qué va a hacer? Este es Alberto Mi marido 15 kilos Es que Me duele Todos los huevos En plan No soy capaz De hacer una dieta Y quiero que venga A la televisión Y me quite 15 kilos Es que Es increíble Y cuando salimos Y se pone guapo Siempre me siento Muy insegura O veo que pasa Alguna chica mona Y a lo mejor Que me compare Y dice Joder Me gustaría Que mi mujer Estuviera así Y uno de los motivos Por lo que quiero hacer Es que bajar de peso Es porque Es orgulloso de mí Y pueda Vamos Vamos Que ya huele Que le va a dejar Ya lo va oliendo Y dice Va tocando llamar a la tele Y que me pongan fuerte Soy socorrista Y aparte Soy entrenador personal Hostia Hostia Es que es raro Es que alguien Que está tan metido En el gym O sea Que no creo Que sea culturista El chaval Ser atlético Y tal Pero si tu pareja O lo que sea Es todo lo contrario Esto es muy raro Obviamente Tampoco le vas a obligar Pero La gente es como es Si no te gusta Por no haberte casado Me refiero Si estás Pues estás Que no hay ningún problema Que si la tienes que hacer dieta Que no la hagas Si hay cosas más importantes O sea Si está bien de la cabeza Y tal Ya está Pero Yo creo que al tío Le da igual Es que realmente Es como O sea Si no se hubiese casado con ella Si Si no le gusta Que coma mal Y que esté el sofá O sea No me parece tampoco Él un huevón O sea Es que Yo creo que Le da igual Yo creo que está hasta Esto de Hasta le va bien Llegar a casa Y que no esté Ella también Con el gym a tope Volverse a sentir sexy A Pamela Le afecta El tener sobrepeso Sobre todo En la actitud Que Bro estoy flipando Estáis aquí Bro mira que cojones Se pone en la mesa Chaval Esto Como yo uno de estos Y subo 5 kilos O sea Me refiero Cuando lo tienes Todo tan Alcance Normal Que comas mal Normal El tener sobrepeso Sobre todo En la actitud Que ella pueda bajar de peso Y que esté contenta Alegre Que sonría Yo creo que para todos Es algo Que sonría Si está sonriendo Por favor Vencer a la Claustrofobia Por perder peso Vas a Así que le sobra La verdad No sé yo Si decirte Que le sobran 15 kilos O sea Voy a poner la foto Así Yo creo que le sobran Como mucho 10 De chicha Pero claro Si ella empieza a ganar Músculo Y baja grasa Que sería lo suyo 15 kilos Me parece demasiado A ver si dicen Cuanto pesa Pero me parece demasiado Usted esto Me parece demasiado No me gusta Uf Anda que no la deben Criticar a sus espaldas Anda que no la deben Criticar No sé El milagro Lo tienes que hacer tú Tío ¿Ves? Y la otra Y son malas Las tías entre ellas Son malas Lo voy a decir siempre Son unas diablas Y si fallas Ahora el reto Que la culpa es del entrenador La culpa es tuya Que no sabes hacer una dieta Y no sabes entrenar Macho Mira A ver si el tío hace milagros Osmin Que te necesito Que aquí me ves Necesito tu ayuda Necesito que me ayudes Necesito Bajar 15 kilos Yo Te prometo Que si me haces bajar 20 kilos O 18 kilos Me hago un tatuaje Siempre he necesitado Un asco Sí Para que los pierdas En un mes Y los vuelvas a ganar Tío Es que tócate los huevos Estos programas Son increíbles Y tú eres la mejor Es que te necesito Por favor Vaya personaje de los Sims ¿Sabes cuánto pesa? No lo dicen Bueno ya viene Pedro Es que estos programas De cuatro son increíbles Este y el hermano mayor Tera Bueno, 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 bueno ¿De dónde ha salido, tío? Aquí es donde vengo A hacer la danza del vientre Dos veces por semana Madre mía Sí El único deporte que practico ¿Esto es deporte? Pero si yo de pie en el metro Ya gasto más calorías Que esta gente Una gordita sexy ¿Qué tiene que ver La claustrofobia? Yo tampoco lo sé, tío Yo tampoco lo sé De verdad que no lo sé Vale, tú vas a trabajar En tu confianza Vas a ver El progreso que llevas En las clases Lo que has aprendido Lo que has aprendido Da miedo, eh Por favor, que el copyright No me pille con estas canciones, eh Por favor Que el copyright no me pille Ahora llegué yo Si no se puede hacer Ni una flexión Hostia, qué vergüenza, tío Pero cómo puede Pero, bro, si no está haciendo ninguna Es que el tío Manda a hacer flexiones ¿Le quieres enseñar a la gente A hacer bien las flexiones? Se están partiendo la polla Las otras, eh Ahora vamos a hacer deporte De verdad Ahora va a tocar deporte De verdad Entrenos Voy descalzo Sí, claro Que vas a coger la basura Del medio de la calle Es un outsider este hombre, eh Este hombre está fuera del sistema Es que hacer estas cosas, tío Es de romper la ley Al y G Sí, se parece un poco, eh Es que O sea, es un método de choque Perdón, para tanto Quiero dar mi opinión Es un método demasiado de choque Esto al final Lo que tienes que hacer Una persona Para que al final Tenga Unos cambios Porque claro Perder 15 kilos Pero a la semana de después Volver a ganar los 15 No tiene ningún tipo de sentido O sea, tú lo que quieres Al final es que la gente Tenga un estilo de vida Que le permita estar bien Durante el tiempo Entonces hacer un método de choque En el que se vuelva loca Haga cosas Que no están preparadas Y luego le pilla Hasta rechazo Pues no vale para nada O sea, al final Lo que tienes que hacer Es ir poco a poco Para hacer las cosas bien Para hacer las cosas bien Y luego Y si quieres hacerlo por las televisiones Vale, ya das el cambio Y luego te olvido Pero la cosa es Hacer las cosas poco a poco Gradual Que se vayan adaptando a tu vida Y tardarás más Pero los resultados que tengas Serán mejores Y más duraderos en el tiempo O sea, esto es una fumada Es que esto lo ve cualquier persona Que sabe de deporte Cambios físicos Y me vuelvo loco Con el pavo Esto con el gorrito Y las gafas de bucear Que vino a Estados Unidos Con esto Así en la balsa Esperando Que es una locura Y no creo que la culpa sea de él Yo es que Creo que si no lo hace así No es formato televisión O sea, si tú le dices a alguien ¿Qué prefieres? ¿Perder 15 kilos en un mes? ¿O cambiar tus hábitos de vida? Ser más saludable Y perder 10 kilos en un año Pues va a decirte 15 kilos en un mes Y luego Pues venga Volver a comer mal Es que no tiene sentido De OVMING La verdad que el tío Le pone ganas O sea Entrenar con él Debe ser un chute De motivación fuerte O sea, debe estar guapo Hostia Pobre chavala Hostia Hostia ¿Qué le está haciendo, bro? ¿Qué le está haciendo al suelo? ¿Qué le está haciendo al suelo? Pero el pavo está sudando Que te cagas ¿Cómo estás chorrando tanto? ¿Cuál es mi nombre? Austin ¿Qué haces aquí? Intentando bajar ¿Y por qué? ¿Por qué está gordita? ¡Mueve, se gordita! Bro, ¿cómo está sudando? Esto es chorro de él, ¿eh? Estas gotas de sudor Son de él ¿Pero qué está haciendo, loco? Lápido, gordita Si está descalza, tío Lápido, gordita Tú, se está pasando, ¿eh? Y aún diciéndote Gorda Le encuentras la vuelta para Lo único que quieres hacer es Es no parar Y es fácil Bro, esto ya Esto ya Es rosa lo ilegal, ¿eh? O sea, este tío Lo van a mandar pa' Cuba Otra vez, ¿eh? Qué tan loquísimo ¡Oh! Gua, eso rasca, ¿eh? Gua, la peña grabando Normal Claro que no puede, tío O sea, no han dado No sale de casa Ni para sacar al perro Hostia Este programa Yo creo que lo sacas a día de hoy Y te... Te funan, ¿eh? O sea, sale el pavo este diciendo Gordita, no sé qué Buah, la que le cae Que no me parece mal, ¿eh? Realmente O sea, yo entiendo su método Que al final es así loco, ¿sabes? Y... Es flow militar, rollo Destrozarte tu ego Al final decirte eres un gordo Venga, va Espabila, espabila A mí me gusta este tipo de entrenos, ¿eh? Yo rindo bien Cuando me meten caña A mí es que me gusta Pero a día de hoy Como está la sociedad La peña se pone a llorar, ¿eh? Tiene flow Lazy Town Esportacus Es que esa cafa le da poder, ¿eh? ¡Qué pasiones! Luego hablaremos del tema de la dieta Es una fumada, ¿eh? La dieta Pobrecilla, no ha hecho ni una flexión bien La calle fue una experiencia Única Inolvidable Dolorosa Y que no me En 33 años de vida Me imaginaba Que lo... Que lo haría Esto no sé si puedo hacerlo ¿Te lo entiendes? ¿Te lo entiendes? Esto es delincuencia, ¿eh? Esto roza la denuncia Onmin Ahora quito la música esto Ahora quítate los zapatos Le han quitado la música esto No sé qué ha pasado Se está quitando los zapatos Para diseñarle que él sí que puede Madre de Dios Pero no son los zapatos, tío Es... Todo Es que la chava la quiere hacer parkour, ¿sabes? El primer día El primer día se puso duro, ¿eh? Tú, el audio que le ha pasado Rip audio, ¿eh? ¿Qué edad dice que tiene? Ella 33 Él no lo sé Él debe tener 40, yo creo, ¿eh? Hostia puta Estar gordo Problemas de gordo Mucha panza Es que es flowllados, ¿eh? Sí, venga Se ha lesionado, ¿eh? Ni Neymar Ni Neymar se tira tanto a la piscina, ¿eh? No puedo ayudarla a levantarse Tiene que aprender a luchar Ese es parte del método de Osmin Ole Me cae bien, en verdad O sea, está muy loco Pero me cae bien Venga, guapito, venga Que no vas a poder contigo ¿Va la singal? ¿Dónde van? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué cojones? Y descalza que va, ¿eh? ¿Quién te ha comido estas patatas por años? ¿Quién? Yo ¿Te oigo? ¡Yo! ¿Pero eso haces así? ¡Uh! ¡Fuérate! Cortita Cortita Una Dos Resta El dueño del bar flipando, ¿eh? Nueve Diez Póngala Repita No me siento más No me siento más Nunca más Nunca más Corra, gordita No me siento más ¿Dónde? ¿En un bar? Pobrecía, tío, ¿eh? Está hecha polvo ya No puede más Encima, esto debe ser full humillante En el maldito centro de Madrid Se está pasando, ¿eh? Eso espero Confío en mí Confío en ti Te veo mañana ¿Y qué estudios tiene de gimnasia este hombre? Pregunto, ¿eh? Pregunta ya de rollo ¿Ha estudiado alguna carrera? ¿Sabe de nutrición? ¿Ha estudiado algo de entreno? ¿O solo un poco lo que ha ido haciendo? Y las pelis Pregunta seria, ¿eh? O sea, no lo sé O sea, ha estado en ejército Vale, pero A nivel dieta y tal Las recomendaciones de pescada, agua y ensalada Hombre, muy sano Todo no es La verdad es un poco Flow cárcel ¿Natación no es el gorro? ¿Qué curso ha hecho? El curso hallado, ¿sabes? La carrera de la calle Es que pregunto Se sacó una carrera Los cinco días en la balsa Es que Es serio, ¿eh? O sea, realmente Poner a la gente a entrenar Darle dieta Y darle recomendaciones sexuales Es muy raro todo, ¿eh? Pero no me imaginaba que tanto Si no has hecho Cállate, calla Que no has hecho nada Acabo de volver del Del primer entrenamiento He conocido a Osmin Está Madre mía Los youtubers antes, ¿eh? He acabado así Con el pie Con hielo El pie con ampolla Venga Haces un día de port Te estás Tres semanas descansando Mi primera noche de cena De pescado Que realmente es la vez más limón que la pescado ¿Pescado y qué más? ¿A que no está tan malo? Un poco Claro, como el novio sí que es fitness ¿Cuánto que no comía yo pescado, cariño? Cuatro años Hostia Pero pescado, agua y ensalada Que es pescado para tener un poco de proteína Agua para no morirte Y ensalada Para comer algo, tío Pero carbohidratos y grasas Es que A ver Que Puedes hacerlo, entre comillas Con gente Que tenga reservas Esta tía No se va a morir Pero esto se lo haces a alguien Que está bien Y le puedes joder bastante Pasa que Es que habría que ver, tío Pero es muy loco Es Dieta loca Dieta loca Falta carbos, tío ¿No? Un poquito y un poquito de grasas Al menos O sea que yo entiendo De esto de quitarte de comer mierdas Pero Y tiene que ser radical Porque si no el programa Es aburrido Pero hostia Esto no lo hagáis vosotros Que seguro que mucha gente Vio el programa este Y dijo Ah, pues yo también voy a comer agua y ensalada Y a los tres días en el hospital Metío ahí en una máquina Como flexiones man Disfacciones Pamela está como para que la recojan con cuchara Pero que no salten las alarmas Debe pasar un reconocimiento médico Para confirmar que puede enfrentarse al método Osmin Ahora haces el reconocimiento médico, ¿no? Después Después del primer día Las autoridades sanitarias recomiendan visitar al médico Antes de que Osmin te coja por banda Yo quitaría el por banda Y de que Osmin te coja A ver Hola, buenos días ¿Cómo estás? Hola, doctora Rodríguez Hola, doctora Rodríguez ¿Y qué? Bueno, eh ¿Cuánto? A ver cuánto pesa 80 con 250 gramos Hostia, pues sí que la verdad que No sé cuánto medirá, pero Ponte aquí De espalda ¿Cuánto mide? 1,65 1,65, 80 Está por 15 kilos por encima 1,65 Tu peso de él sería 65 kilos Ya Ya Bueno Sí y no Depende O sea También depende de la masa muscular que tengas Hostia, 40% de grasa corporal Peso ideal, 65 Es que lo del peso ideal, tío Depende tanto de la estructura De la gente Tío, si tienes los huesos anchos O tienes una estructura ancha Vas a pesar más Que alguien que sea más finito Por eso no te puedes comparar con Ay, es que Tía, mide igual que yo Y le saco 10 kilos Hombre, tú tienes una pedazo muñeca Y unos tobillos Que normal que rellenes Tanta chicha Y la otra es así De tobillo Es que Aquí yo entiendo la tele Pero me hierve la sangre Porque sé del tema Si no supiera del tema Diría Sí, sí Tiene que pesar 15 Menos Pero la estructura de los huesos Es importante también Ella tiene hueso grande Va a pesar más O sea, mirale los tobillos Mirale las muñecas No es una cosa así Flexiones man Los burpees Me hago burpees Si no está haciendo flexiones Bueno ya Y el novio no come, ¿no? Chocolate Pero que lo come mi marido Para de mentirme Golbita Abuelita Que no te estoy mintiendo Marido Marido Usted va a ser La gente especial Ay, tu marido Moise Ay, tu marido Moise Ok No se puede sentar más En el sofá Tiene que dormir separado Usted me puede llamar A cualquier hora Yo no duermo Porque esta que está aquí Me llamó a mí Yo no duermo Porque este pa... A ver que me lo creo, ¿eh? O sea, que qué debe hacer este tío Cómo debe ser este tío En su intimidad Repítalo Léalo La dieta De Asma Desayuno, comida y cena Pescado, agua y ensalada Solo lechuga, tomate y cebolla Y zanahoria Tú te lo estás leyendo Preguntándome a mí Es que eso no es una ensalada ¿Esto es un desafío? Siete ¿Pero qué está haciendo así, tío? Lo guarda allá en el zinc Le das a ella solamente Pescado, agua y ensalada A vos trabajo Vale Gracias, combatiente Gracias, combatiente El jefe soy yo El jefe soy yo Todo soy yo Tu esposo ahora todo Treinta dietas conmigo ¿Usted me entiende? Sí El perro es mío también En el toile Sienta En el toile Este tío es increíble O sea, el tío es increíble Prohibido sexo Tío, yo quiero un póster así en mi habitación Por favor Quiero esto ¿Qué dicen? Prohibido sexo Pero solo con mi marido o con cualquiera ¿Con? Nada No puedo tener sexo con mi marido durante 30 días Pero no hijo con otra persona Con lo cual yo solo cumplo a rajatabla Madre mía, tío Madre mía, tío Qué chiste, ¿no? Qué gracioso Supongo que nos tenemos que reír todos, ¿no? Bueno Qué gracioso, ¿eh? O sea, es que es como Guau Lo mejor que se te ocurría, ¿eh? El marido tiene que salir de aquí ya O sea, el marido Se pide ya, por favor ¿Qué diría Juan Coca, eh? Hombre, si has llamado tú Te ayuda A ver si al final no van a ser 30 días sin sexo Aquí no te puedes sentar Pues no sé dónde te sentarás tú Yo me sentaré allí Y bueno, pues entonces le llamaré por teléfono Pues llámale Y le voy a llamar Tú verás Son 30 días con él O el resto de tu vida sin sexo Ya se está quejando, tío Cállate O sea, ni siquiera las pruebas No has aguantado ni un día No sabes ni lo que es Y ya te estás quejando De que te lo vas a saltar ¿Pero qué es esto, tío? La peña Te lo juro que Tiene menos ganas de cambiar su situación Prefiere quejarse Que ponerse a hacer nada ¿Ves? Yo soy el osmin, tío Te lo juro que yo soy este reventado Yo me voy a ir A Estados Unidos en balsa Desde España Voy a tardar 4 meses en llegar Pero llegaré siendo un killer, tío ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Este entrenamiento será diferente Para que el marido Mi agente especial Sepan Lo que es el método de osmin Mi marido Tu marido Ay, tu marido Eso 5 24 25 Mira Chorizo Soy gordita Abuelita Pedazo de jamón Croqueta Vamos Vamos, vamos Está loco, eh Soy gordita Chorizo Abuelita Pedazo de jamón ¿Qué más? Jamón ¿Qué más? ¿Qué más? Croqueta ¿Qué más? Croqueta En el culo En el culo no hay nada, eh En el culo no No ha guardado mucha grasa Pero está loco Esto es vandalismo, eh Mirad Es que la peña Es una locura, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Usted tiene 28 kilos En cada nalgas De chorizo Tienes 28 kilos De cada nalgas De chorizo Y se va a poner a discutir encima Es que Estás tú, tío Que el Ivón me pone un entreno Me pone la dieta O sea, lo digo el Ivón Porque es mi caso Y le digo ¿Pero qué haces Mandándome dieta, Ivón? Que yo no la voy a hacer, tío Que yo no te voy a hacer esto Cállate Es que, tío Pero que Deja ya de discutir ¿Para qué lo llamas Si no es para hacerle caso? O sea, es que Yo flipo con la gente Es como que ¿Pero qué quieres que te haga Que te lo haga todo él? Y no puede O sea Es que Deja ya de quejarte, tío O sea, es que Es increíble Demasiada manteca Qué pena Qué pena Qué pena ¿Ves? Soy el osmin yo, eh Me encontraste Está buenísima Muchas gracias Te voy a comprar unos Espehuelos Menudo puto guarro, tío Y el novio al lado Está buenísima Esto es increíble Y el novio al lado Muchísima Muchas gracias Te voy a comprar unos Espehuelos Que tú no ves Típico Esto es típico español, eh Típico español Guarro torrente, eh Español de bar Qué asco, tío Qué asco Tú estás ciego Tú estás ciego Qué asco O sea, que cómo tienes que estar De la puta cabeza Pa' chillar eso, eh Uf Que me da vergüenza, eh Decir que este tío es español Es que me da vergüenza, tío Es que me da vergüenza Se va a cabrar encima Con el novio, ¿sabes? Grite ¿Qué es lo que va a comer usted Todos los días? Pescado, agua y ensalgada ¿Qué no se puede hacer Por 30 días? Ganar sexo ¿Qué más? El mundo es mi gimnasio El mundo es mi gimnasio ¿Qué hace, tío? Tanto drama Tanto drama Bro, se inventan los entrenos, eh Es el típico de ¿Qué vamos a entrenar hoy? Sí, sí, ven Que lo tengo todo pensado Ve Esto que no sé lo que es Y se pone a dar puñetazos al aire, tío Es que es todo tan aleatorio Es el random mode Se sacó el título en la balsa En la balsa 4 días estudiando ¿A dónde coño se irá, tío? O sea, me gustaría Que una cámara le siguiera ¿A dónde? ¿Qué hace ahora? O sea, el tío ¿Qué hace durante el día? Te lo pregunto en serio, eh Es que es la típica persona Que me gustaría saber más de ella O sea, como que solo ves esto, ¿sabes? De lesiones De... Venga, sí, lesiones Moretona Que... Que giga Se ha hecho polvo Pero... Pero contenta Conmigo misma Voy a enseñar un poco Cómo me ha dejado El amable Osmin La casa Ha traído Una... Se la suda, tío Sí, cómo debe estar La casa del Osmin, eh Cómo debe estar La balsa, ¿no? Se vuelve a Cuba La balsa Y luego vuelve mañana Cómo debe estar su casa, eh Sí, sí Es que sí, sí Cómo debe ser, eh Para que se supone Que no pueda comer nada dulce Me ha puesto carteles Pues como si no fuera suficiente ¿Qué pone? Eh... Ensalada, lechuga, tomate, cebolla, zanahoria Se puede aleñar Con un poco de aceite Y... Y unas cuantas Me cago en la puta Me ha puesto carteles Pues... Y unas cuantas Como si no fuera suficiente Que... Y unas cuantas De... No utilizar Fría... Fiambre Es que no sé qué pone aquí, tío Gotas de limón Gotas de limón Gotitas de limón No utilizar vinagre Vale, no utilizar vinagre Vale, vale, vale Pescar a plancha Tienes que... Que ser pescado En... México Oye, pone aquí Pescados salidos del mar Pescados Sal... Sal... Que pone aquí, tío En microondas ¿Qué dices, tío? Sangre y sudor Vale No sé qué pone No es porque no lo separe Es que está pixelado, tío No sé qué pone Bajos en mercurio Ah, vale, vale, vale Hostia, ¿sería pone aquí bajos? Hostia Vale, trucha Merluza bien Sepia bien Calamar Salmón Atún Puede ser en lata Natural Rape Sardina Bacalao Lenguado Tío, yo me hincharía sepia Y a mí la sepia me mola Lo que pasa es que no me la hago por pereza Pero la sepia, tío Yo podría aguantar, tío O sea, obviamente Con los enteros que hago hoy no Pero yo no tendría ningún problema En comer pescado, tío Cuando tienes hambre Está a tope de bueno O sea, yo ahora mismo Como verdura Porque tengo que hacer dieta Si no en mi vida Me hubiese puesto a comer verdura Yo si no llega a ser Porque me meto en el culturismo y tal Y tengo hambre No hubiese comido verdura nunca Os lo digo en serio Entonces Cuando tienes hambre Todo está bueno Eso es verdad Eso es verdad Y joda a quien le joda Y si no te gusta Es que tienes que pasar más hambre Que ya sueño con él Atún es fuck Sí, la verdad que sí Con su cara de fondo Vamos Es más majo Vamos Como lo quiero O sea, no ha hecho nada mal En medio de todo el espejo Bro, es que es increíble esto Tengo que hacer un De esto yo conmigo Como para que no me quiera mirar Es que de verdad Es que te he cogido Y te Te cojo Me voy a comer al perro al final Como si me ponga así Me lo como Es como En el sofá no me puedo estirar Pero en la cama sí No tiene sentido El sexo cardio Ya, pero Sí que hay peña Que puede gastar la energía Y luego no la tiene Para entrenar Es que Eso no te lo sé justificar Lo de por qué Lo del sexo Supongo que por Por hacer la gracia Pero no lo entiendo mucho Día 5 ya A ver Pues le quitan el audio Increíble Ha venido con su traje Negro, eh Full black Le queda bien Hoy viene elegante, tío O viene a enterrar a alguien Es increíble Las gafas esas Que me ponía yo de pequeño El gorro de piscina La térmica ahí Que se ponen los MDLR En el gym Las botas de boxeo El bañador Es una locura, tío Es una locura El sexo es para que no te fallen las piernas Lo usaron porque Hombre, no Creo que te fallen las piernas Oye, ¿no se escucha nada o qué? No sé Sí, no lo ve venir, ¿no? Para no notar su presencia Noto su nivel de aquí Desde aquí Sí Si acabas de decir delante de la cámara Que has comido mal Que no tienen cámaras en tu casa Por Dios Que no tienen cámaras en tu casa Has sido tú alegremente A decir que te has comido una puta tostada Es que también te digo Estás así porque tienes muy pocas luces O sea, normal Normal Si te la quieres comer O sea, si te la quieres comer Para empezar No le llames Y no digas que quieres hacer un cambio físico Para estar desaltando las cosas Y después Si lo haces No lo digas Porque va a ser peor O sea, no lo tendrías que haber hecho Pero cállate Te equivocaste Y luego encima miente, ¿sabes? Lo dice y miente No 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 pisa No Pisa No No Que vas a comer Los próximos 30 días Full anticarbohidratos, ¿eh? ¡Cesado, agua y ensalada! ¿Qué no se puede hacer? ¡Tener sexo! ¡Y reflexiones! Llevo yo haciendo eso muchos años ya, hombre Llevo así ya muchos años 9, 10 ¿Qué vas a la calle? ¡Que el mundo es tu gimnasio! ¡No! ¡La calle es tu gimnasio! ¡No! ¿Pero por qué? La calle es mi gimnasio ¿Por qué Pamela No dice la calle es mi gimnasio? Porque no lo es La calle es tu gimnasio Pamela Apréndetelo La calle es mi gimnasio La calle es mi gimnasio ¡La calle es mi gimnasio! ¿Que no? ¿Que no? Que me da claustrofobia esto Que no, que me da... Me da claustrofobia Me cago en la puta Ojalá se lo hubiesen sido 30 días, eh Ignacio Ignacio La calle... La calle es mi Ignacio La calle es mi Ignacio ¡Hostia! Pero es como Me da claustrofobia Porfa, no me quiero poner esta máscara en la cabeza Es que tú tienes unos chorizos ahí Estás gorda Es que el tío este Solo... Es increíble, tío Tú estás encerrada con los chorizos Arrededor de tuyo Tú estás encerrada con los chorizos Es que como Cualquier cosa Es que... Porque estás gorda, tío Y ya está Y ya está Estás encerrada en los chorizos esos, tío Si me haces 5 minutos Te doy un beso Si te la pones 5 minutos Te doy un beso Uf, eso es sexual jarran, men, eh Eso es... Según la asignatura de... Derechos humanos De recursos humanos Esto es denunciable, eh Que tu jefe venga y te diga esto Ya al ponerme la máscara Es un problema grande El correr con ella, imagínate ¿Qué pasa con Omic? Que no acepta un no Y claro, la claustrofobia Quien lo tenga entenderá Lo que... Lo que se sufre ¿Cómo te sientes? ¿Viste? Irregular Hacia bien Se lo ve por antes Y usted Nota más fobia Fobia al chorizo Pero la claustrofobia ¿Es por las máscaras también? Uf ¿En serio? ¿Se puede o no? Grítalo Que sí se puede ¿Qué se puede? Esta es la fobia ¿Cómo? Intentando ¿Entrenando? Entrenemos Pero que la claustrofobia No me la vas a quitar Te la quito yo Hola, macho Me acaba de embarazar A mí me da miedo O sea Realmente Es como el Trevor Phillips Es lo típico De que Si es mi amigo Entraría a mi casa Sin avisar Y se me pone aquí Eh, Fufi Vamos a hacer Vamos en balsa A Estados Unidos Y yo No, Onmin Porfa Estoy en directo Tío Va Colabora Colabora Me da miedo Me da miedo Excéntrico Excéntrico Las máscaras Son para tener Como menos oxígeno Y tener que Forzarte más Ay, Onmin Me ha hecho llorar He intentado Que no me hiciera llorar Pero vamos Es lagrimeado Has corrido 100 metros Con la máscara Y estás llorando ya Es increíble Ojo Grande mitocondria Promax Hostia Cuanto tiempo Tío Cómo te va Gracias por ahí Por la sub Tío Habilidoso Habilidoso Te echábamos de menos Tío Dicimos Joder Se suscribió aquí He hecho esos subs Y ya no ha vuelto a aparecer Tío Por lo menos Que salude O algo Nos hizo ghosting Bueno, ¿esto qué es, tío? ¿Qué te sientes? ¿Pero qué está haciendo? Esto es grotesco, ¿eh? No existen, tío No existen, tío No existen, tío No existen, tío Están a medio metro del suelo Por favor ¿Pero esto qué es? Pensaba que estaban En el fin del mundo Hostia, tío Están limpiando el monumento La verdad Porque eso lleva Estallón de mierda Lo hiciste ¿Pero qué ha hecho? Si no para mal Me va a cambiar la vida Vamos Ya lo está haciendo Y no llevamos mucho tiempo Sí, vamos Vamos Te has tardado Te has tardado En ponerte así De rollo de peso Y de malos hábitos Has estado años Para estar así Y ahora en 5 o 6 días Ya está todo Es que No, tío No puedes estar Con malos hábitos De alimentación De deporte Y todo Durante 10 años O más Y de golpe En un mes Haciendo el loco No, es que no, tío No Las cosas buenas Tardan, tío Las malas también Pero si que ha resultado De verdad Y que Este sí no va Es que lo de la máscara, tío Yo veo a un tío Corriendo con la máscara Y me acojono Soy nuevo ¿Qué tal, Ignacio? La calle en mi, Ignacio Que me he perdido Muchas cosas, eh La calle en mi, Ignacio Hoy gané yo Recuerda Que la vida Es como un maratón No es el que lo haga rápido Sino el que llegue No No, mañana Hombre, la gracia de un maratón Es saber quién acaba El primero del maratón La cosa es que Tendrías que haber dicho Que es una carrera de fondo No una carrera de sprint O sea, no tiene mucho sentido Eso que acabas de decir Adiós Pero no por pegarte El mayor sprint Vas a ganar Me encuentro destrozada Se confundió, Omine No se lo estudió en la balsa Eso Soy claustrofóbica Y al haberme puesto la máscara Pues La vida es como un maradón La vida es como maradona Como si estuviera alguien Tapándome La boca y la nariz Con las manos Lo mismo Hombre, para eso está la máscara Ha sido Mortal Mortal Kombat Momento de caída Ya, eh Ya no puede más No, no Él ha dicho Que no importa Quién llega el primero Importa quién Quién llega Ha dicho eso No ha dicho Yo he dicho Que no tiene nada que ver eso Mira Escucha La vida Es como un maratón No es el que lo haga rápido Sino el que llegue Claro que importa hacerlo rápido O sea ¿Quién gana la maratón? Si no llegas Estás descalificado Yo lo que he dicho Es que no gana El que pega el mayor sprint Sino que tiene más fondo ¿Sabes? Totalmente Totalmente He puesto la piel Por el cuerpo cuatro veces Súper difícil Parecía que Me pesaba el cuerpo cuatro veces más Le quedan 24 días Ya, ya Me parece ya que le está costando, eh Momento de recaída, eh Fue moralmente difícil Voy con una actitud negativa A entrenar Ni nada A ver cómo me encuentro mañana Intentaré Como dice Pues Es que parece que se están yendo a la guerra, tío Parece que van a la guerra, tío Pero Qué actitud negativa, tío Es que no Yo no lo consigo entender ya, eh Solo ha pasado una semana Y Pamela está que no puede El retiro, ¿no? Pero Osmin no se anda por las ramas Sí que se anda Sí que se anda por las ramas, eh Pues tienes un pequeño problema Porque Osmin no va a permitir Osmin Yo creo que es natural Me extrañaría, eh Después del último entrenamiento La verdad que no No estoy muy motivada ¿Es por la noche esto o es por la mañana? Creo que es por la noche, ¿no? El jefe que Ya estamos Bro, acaba de romper un árbol Que tenía mil años de antigüedad Y se asuda Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tú me llamaste a mí Usted va a seguir y terminar el entrenamiento, ¿sí o no? Sí, señor ¿Te has comido? Pescado, agua y ensalada Ensalada con atún, ensalada con gambas, ensalada con gambas, ensalada con atún ¿Qué no se puede hacer? Sexo Sexo No 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 No, grita ¿Para qué? ¿Para que luego te enfades conmigo porque grito y soy una respondona? Cuando te diga que grite, tú gritas Y la calle Pero lo de que... Es que la tía se queja de cosas rarísimas, tío No, tú, Ignacio La calle es mi gimnasio ¿Tienes algún problema con la calle de mi gimnasio? No Yo sí ¿No? Porque tú estás en la gobería esa pensando que todo lo que tú estás haciendo está mal ¿Cuándo fue que te dije que lo hacen mal? En el último entrenamiento ¿Tú sabes cuándo estoy contento? Cuando tú me termines el trabajo que quiero yo Que yo llevo cinco años sin atún Cuando tú me termines el trabajo que quiero yo Omin es legendario, ¿eh? Te lo digo que este tío es un chat Deporte, si llevaras los 40 que llevas tú de deporte tendría tu ritmo Hostia puta, yo no aguanto a los llorones, ¿eh? Esta llor... Tío Es que sí, yo también entrenara lo que has entrenado tú Yo también aguantaría Para empezar, el programa no estaría aquí Macho, ¿cómo te puedes poner a llorar, tío? Son 30 días Has llamado porque sabías a lo que habías llamado ¿Por qué te pones a llorar? ¿Por qué te pones a llorar? Aquí, porque te hayas gritado entrenando Y hago lo que puedo Y lo has hecho muy bien Y te lo dije Vas a llorar Vas a sufrir Tú me llamaste Estás en el camino Pero cuando nada más me aflojes Te voy a romper de nuevo Lo que se empieza Se termina ¿Me escucha? Muévete Muy basado, ¿eh? No tiene orejas ya No tiene, tío Venga, anda, tío Vaya cuento se lleva Me está cayendo mal ya, ¿eh? Muy blanda, tío Que tampoco está haciendo nada loco, ¿sabes? O sea Dentro de Encima súper adaptado a ella Ni que estuviera haciendo parkour súper chungo Solo que tiene que poner ganas Va a costar Va a costar Pero, tío Es que el ejercicio cuesta Si no Es que No vas a progresar ¿Qué te pasa hoy? Sí ¿Va a llorar? ¿Va a llorar? Tú me das para mí Una de las mejores Hoy eres un pedazo de plasta De Chihuahua Pues lo de pedazo de mierda de Chihuahua Vamos, saliendo de su boca Es como lo de la que tal Aunque me da un poco de igual ¿Por qué te has venido con esta forma aquí hoy? Sí Porque el último entrenamiento Me has quitado la motivación que tenía Eres un Chihuahua ahora Vale, pues ya no te respondo, ¿vale? Te digo a todos Sí, señor Y ya está Pues lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer O sea ¿Qué vas a decir? ¿Qué le tienes que cuestionar? No, coño Es el método Omnib No es el método Pamela Sí, señor Y hacerle esto Pues claro Y nada más Y lo intenté Hasta que no aguante más Y le tuve que gritar Lo que le grite Ojo ¿Va a hacer alguna flexión bien en todo el programa? Mi problema eres tú Sapo Sapo Los dos no hacen burpees Qué mal Que van Podrían hacer burpees Pero yo creo que la tía no tiene ni el nivel de hacer una flexión Pues no puede hacer un burpee Mira, lo de que no tiene carbohidratos es verdad Pero la tía tiene reservas Entonces Entiendo que lo quieren quemar todo O sea, quieren ir al tope Aunque también te digo que tampoco son entrenos súper exigentes Que estarán que una hora y media, dos máximo Haciendo esto Y luego el resto del día No tiene que hacer nada más, ¿sabes? Ni tiene que dar pasos Ni tiene que hacer entreno de pesas en serio Entonces Tiene que tirar full de reservas Y reservas tiene Por eso perderá tanto peso No Con todo lo que llevo encima Y con los kilos que tengo encima Y con la falta de entrenamiento que tengo Intento ir a su ritmo Y de las veces que me preguntan ¿Sigues o paras? Nunca he dicho Perderá todo músculo y poca grasa Nah, tío No creas Si fuésemos nosotros, sí Pero piensa que Al ser una persona que no ha entrenado nunca Y no tener músculo apenas Con que haga un poquito Va a ganar un poco de músculo Y sobre todo va a perder grasa Es que no tiene otra cosa que perder ¿Qué músculo va a perder? O sea, te pregunto en serio ¿Cómo va a perder músculo si De no hacer nada Hacer un poco ya algo ya Incluso hasta va a ganar ¿Sabes lo que quiero decir? Bro, hago yo eso De levantar una mesa Y llaman a la policía al toque 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 15 El músculo del exceso El cerebro Hostia, eso pesa, eh Creo que se ha curado Este es como hermano mayor ¿Cómo? Con fuerza Con fuerza positiva Están guapos los tatúes, eh Este es como hermano mayor Que tienen un problema de indisciplinados Portarse mal No seguir las normas Y de golpe y porrazo Se dan cuenta ¿Sabes? Y mejoran 8 días para el Dogfight Wild Tournament Tengo unas ganas, tío O sea, lo Fua Estoy hyped Estoy hyped, eh, Miguel Miguelito Estaba cabreada Fustrada Negativa Pues desmotivada Me ha dado mucha rabia llorar Delante de él Tenía ganas de gritarle ¿Pero gritarle por qué? Lejos O sea, ¿qué quieres que te diga? Ah, no te apetece hacer dieta No la hagas No te apetece entrenar Pues no vamos a entrenar Y ya está Y bajarás de peso Mágicamente Porque el universo Porque el universo quiere Como un camello Pero, coño, claro Por eso esta gente puede hacerlo No sale en directo Buah, no sé ¿A ti era un perro? Es un mono Un mono Una polla Mentiras hipocalóricas O sea, de pocas calorías ¿Sería hipercalóricas Por si se ha saltado la dieta? Hipo es poco Hiper es más Pero este mono vino en balsa España, eh Se tatuó en la balsa esa A ver 5 años en un zoo Desde 2011 colabora con Osmin Hostia Espero que siga vivo Osmincito Inglés básico de Miami, eh Flow yados Permiso de conducir B1 Informática nivel usuario Otras habilidades Inglés básico de Miami Permiso de conducir B1 Informática nivel usuario Osmincito Yo me lo creo Yo me lo creo Que en casa el Osmin Tenga 4 o 5 monos de estos, eh Es capaz de oler las grasas polisaturadas A kilómetros de distancia Yo me lo creo Que tenga un mono en su casa Perfectamente Y si Osmincito Encuentra algo prohibido El castigo será terrible Buah, esto en España Es imposible ya hacerlo, eh Con el tema de los animales y tal Te metemos un mono en casa ¿Qué pasa, tío? A mí me meten un mono en mi casa Y me parto los huevos Me empieza a reír Y cuando veo el culo rojo y pelado Digo, coño, qué perro más raro Buah, me meten un mono en mi casa Y no veas cómo me río, eh Me empiezo a jartar Digo, no me lo puedo creer Y tío, cuando empiezo a saltar Pero el mono no sabe ni qué está haciendo, tío Ay, qué vergüenza de canción Porque el mono no se queja 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 Tienes comida mala ahí A ver qué tienes Ven acá Esto es pescado de ensalé ¿Qué es? Ensalé Pero el mono no ha hecho nada, tío El mono tenía que haber dado volteretas O cosas así ¿Cuándo siguen con el mono? A ver Mira Afuera ¿Ves? Han pillado cortes Fuera de contexto, tío Lo del mono Les ha salido mal El hombincito Ha salido mal el hombincito Ha salido turbio ¿Qué es esto? Pues yo no he encontrado nada Con mi hermano El castigo El ninja fruit Y el castigo que es otro entreno Bro, si ella le suelta se cae Si ella le suelta se cae Ha sido de lo más duro del entrenamiento He quedado con las manos así El basurero flipando, ¿sabes? Le quitan la basura Tío, entreno muy suave, loco ¿Adentro? Le va a decir Eres una basura Bro, yo estaría eso lleno de mierda Por pegar cuatro puñetazos Voy a perder 15 kilos en un mes Muy loco esto, ¿eh? Muy loco esto Me gusta, sí, ¿no? 25 vueltas Sin parar 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 El baile de apaleamiento Del Real Mandrill No Bro, que la ha cogido con las manos, ¿eh? Qué asco No, 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 no No me lo puedo creer Qué puto asco me está dando, tío Onmin Eres un guarro, loco Eres un guarro Si supieran lo que hay en el puto suelo, loco Es que habría estado cuatro días en una fucking balsa, loco Cuatro días, tío Sin saber si iba a llegar O sea, es que Podría haber acabado en medio del océano ahí Pacífico Perdido, tío Podría haber acabado En el Atlántico, tío En el Atlántico Podría haber acabado ahí, vamos Volando Y se la suda Gracias, tío Darío Le ha pegado un lametón al suelo, tío Qué asco, Olmin Eso es Estuvo bebiendo agua del mar Y le quitaba la sal y se la bebía Pues estamos aquí Haciendo la compra De pescado Con la cuñada Que es quien va a hacer la compra hoy La cuñada Sí Y comprando Para que vea, Olmin Con Olmin Día 15, la mitad, eh Bueno, Olmin ¿Qué dice? ¿Miami Beach? ¿Qué? ¿Omin? ¿Qué acabas de decir? ¿De una bitch? Porque lleva ahí una fiesta Este tío El sexo debe ser brutal, eh Nunca hay que bajar la guardia con Olmin Porque nunca sabes por dónde te va a salir O entrar Hoy ha citado a Pamela en una obra Se está tumbado, tío Porque Osmin sabe Que mientras ella no sea capaz De vencer sus miedos Nunca dejará de ser una bonita gordita Es que Es que Es que No tiene sentido, tío Es que ¿En qué momento se quedó así, tío? Es que yo estoy enfrentando Este chaval Debería ser Debería ser alguien normal Y le pasó algo Y se le cruzó el cable, tío Ay, mamita No sé, tío Hostia Yo no entiendo nada, tío Es que me parece una locura, ya Es que No sé, tío Es un outsider Es que le da igual todo Es que Es como si coges a alguien del siglo III Y lo traes a día de hoy Que se la sudaría todo En plan de Hago lo que me apetece Es que él lo haría también Hostia, que me hizo mal 30 años en la balsa O 30 años en el comunismo Hostia, tío Para ya Hostia puta, tío Los cuatro días en la balsa, tío Joder No me lo quiero imaginar, tío Hostia puta, tío La que me había Joder Hostia puta, hay risa, tío Hay risa Es que es un grande Fua Es que está loco Es que En verdad Sí, tío Es que Lo que pasó en la balsa Debió ser Un ratillo de fuerte Es que no sé Uf Yo creo que lo echaron De un cargo Con un flotador Y lo tiraron al agua Y en plan Bueno, tío Ya Donde caigas, tío En plan A lo Fortnite En plan Cállate donde puedas Hostia puta, que risa, tío Estoy llorando, tío Estoy llorando, tío Uf Me parto la polla Que se quite de la cabeza Que me va a enterrar Para que tú lo ores No lo quieres Que se te ocurra enterrarme Por amor a Dios Hasta venceros muy a miedo hoy No voy a poder Vamos, que hoy no va a entrenar, ¿no? Créeme Y escúchame Si tú crees en mí Tú me escuchas Que no es un min Cuatro motivacional, ¿eh? Te va a curar Que yo hacía lo que él quisiera Y que entrenaba lo que él quisiera Pero que yo no iba a dar Sí, sí No es eso No tuvas eso en la balsa, ¿eh? Guau, debe ser increíble Balsa de caldo Ay, por favor ¿Por qué está ahí arriba? Me vas a enterrar, tío Y me enterra a mí Aquí Pero ¿cómo la van a enterrar? Si le han puesto una máscara Y todo, para que respire Pero vas a tardar cinco años En enterrarla, ¿eh? A este ritmo Va a tirar arena, ¿no? Se ha dado cuenta Que con la pala No tardaba mucho ¿Qué está haciendo, tío? Ay, tú Me has subido De verdad Se lo digo ¿No es que le van a tirar Tierra por encima? ¿Pero esto cura La claustrofobia, de verdad? Esto no tiene ningún tipo De sentido Yo creo que para un buen entreno Hubiese sido Que ella tirase La arena Usando la pala Y así hubiese hecho Un poco de ejercicio Pero vamos Ya me dirás tú ¿Cuántos kilos va a perder Hoy haciendo esto? Van a singar Iba subiendo Y subiendo Y subiendo La sensación de Imposible de moverte Iba aumentando Y ahí Sí Vamos Ahora aquí sí que quiere moverte Pero antes de Longmin Estarte en el sofá Te gustaba Anda El agobio Y la sensación De apresamiento Y de inmovilidad Y de impotencia Pues si no Le están enterrando Es que este miedo No lo entiendo Tío O sea Puedes traer claustrofobia Pero esto Que tienes la cabeza afuera No sé No entiendo esto Enterrado No estás Y ya se ha curado Con esto Si estás con el medio cuerpo afuera Uf Aquí van a pasar cosas raras Pero como no puedes salir Se está riendo Se está riendo Tiene corazón Pero no puedes salir Muy raro todo Muy raro todo Miebre y miedo Necesitas miedo Tú eres el miedo Lo doraste Mira Este miedo Se ha quedado Este rajo Aquí hoy Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado No me ha quedado Se acabó Se acabó Y nos enterramos De nuevo Muy equis de esto Por rellenar programa Una sensación Mezclada De sentimientos De miedo De risa De alegría Pasé de detestarlo A quererlo A quererlo ya Prácticamente Mira el baile de apaleamiento Mira, mira, mira Mira, mira Le sale bien y todo Le sale bien Tío Que loco tío Es una locura este hombre Es Jesucristo Muévete Pero la tía No se pone ropa de entrenar ¿No? Porque eso es ropa normal ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Esto se está poniendo muy turbio ¡Oh, boxeador, eh! Jaro García Tío, le falla el audio Por momentos No sé por qué Supongo que por la música De copyright y tal El hombre quiere sexo Debe tener los huevos hinchados Me lleva desde la balsa Desde la balsa sin sexo ¡Eh, eh, eh! No toques No toques ¿A dónde irá? ¿A dónde irá, tío? Se va acercando el final Esta soy yo Ya en los últimos días La verdad que todo me queda mucho mejor La ropa Entro ahora en una talle M Cosa que antes no cabía Era una XL Prácticamente la que tenía Que dices Todo el tiempo La cinturita que me ha quedado La verdad que Estoy súper contenta Luego veremos el cambio, eh Quiero verlo, quiero verlo 25 días de brutal entrenamiento Hostia, de 7 hábitos Hostia, mirás, tío Yo estoy ahí, ahí Voy a poner 30% Aprox Nuestro entrenador de hierro Ha decidido que ya podemos Despedirnos de la abuelita Hay que jubilarla Adiós, abuelita Se puso buena, papá ¿Esto qué es? Me han traído a un centro de mayores Entonces pues me habrá traído Para que me familiarice Con mi alter ego Él es mi entrenador Hola Personal Yo le digo a ella Gondita abuelita Ah El método de Osmin Consiste en comer Al Osmin lo deja solo con estas 5 Y las acaba volviendo Vamos Adictas al fitness Estoy segurísimo Agua y ensalada Durante un mes Chuletitas de cordero Chuletitas de cordero Sí No Por siempre Debes de flipar, eh Es que ¿Cómo puede estar así, tío? Yo como eso Y soy de venadita Lo más duro No puedo tener sexo Durante 30 días ¿Cómo la aguantas? ¿Cómo la aguantas? ¿Esto qué es, tío? Osmin Esa pa' ti Una Dos Tres Cuatro Increíble Sí, sí, sí Se está transformando Ningún anciano fue obligado a hacer 10 flexiones durante la grabación de esta secuencia A ver, que está muy guay lo de los yayos y tal Pero yo me dirás tú ¿Qué tiene que ver eso con el entrenamiento de ella? O sea, por la cara, ¿no? Cada vez que terminaba un entrenamiento o alguna flexión o tal Se ponían todos a projíbe Ya se ha cansado, eh Ya ya puede dormir Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muere Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Once Doce Diez 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 Ah, qué vergüenza me está dando esto Sí que se le nota ya menos panza a la chavala, eh O sea, qué tío, vosotros creéis que son 30 días de verdad ¿Vosotros creéis que son 30 días? Luego veremos, eh Luego veremos ¿Qué te dijo el qué? No lo he escuchado, tío No lo he escuchado Joder ¿Qué le pasa con la silla? No sé, tiene una obsesión A ver, a ver Creo que ya está, ¿no? Van a hacerse como el cambio este de ver el cambio Es que no sé, tío Es que no lo estoy escuchando, macho Me está rayando ya, eh Onmin El método Onmin No sé, pero es increíble Y el novio viene ya para controlar a ver qué está pasando aquí Porque la tía vuelve muy feliz a casa y no sabe qué está pasando, ¿sabes? En plan, no puede ser que sonrías tanto En los primeros días te quejabas Ahora ya sonríes Tiene una obsesión con las basuras, eh Típicos cuñados de bar A ver si lo sigue sola, que va, que va Ese tipo de peña cuando acaba un programa deja de hacer dieta y deja de hacer todo Aguanta un poco Porque esto no es sostenible ¿Tú crees que la tía va a estar comiendo el resto de su vida? Pescado, ensalada y... Que no, tío Es que no es sostenible Es que... Sirve mientras esté Onmin Cuando Onmin no esté, pues comerá lo mismo Y ahora hasta... Me creo perfectamente que la tía pese más de lo que pesaba aquí El efecto rebote va a ser bestia, eh El rebote es muy bestia, seguro El cuerpo va a estar súper receptivo a engordar Muy receptivo Porque no está acostumbrado a besar tan poco Esto nunca se acaba Ya, ya, ya ¡Que se come! ¡Se cae la pinta allá! ¡Que la caes! ¡Mi gimnasio! ¿Cómo? ¡La cae en mi gimnasio! ¡Aaah! ¡Ay, tío! No le queda bien, eh Bro, bro, ¿qué es esto? Es que es una locura, eh Es que... Es que no sé yo cuánto es personaje y cuánto es por gusto ya, eh Es por vicio No ha hecho ni una flexión bien en todo el programa la Pamela Es que dice su nombre diferente cada vez Dice Osmin, Obmin, Asmin, Austin Él se lo inventa Mejor que te eres miedo Ahora tú Cumple tu promesa Tu promesa Bro, y el novio flipando En plan, hostia Vi a un tatuaje en su honor Y el novio en plan Eh... Eh... Pensé que lo más significativo era Hacerme un pez Sencillito Y dentro del pez pone El clavo de Osmin Como si fuera el ojo Bueno, el novio flipando El novio flip... Yo me hubiese tatuado una balsa, eh Me hubiese tatuado el camino de Estados Unidos a Cuba Y una balsa Hostia, poner estas caras con un tatuaje normal Yo no me he hecho un tatuaje nunca Y no creo que me lo haga Pero es normal estar así Bro, y encima aquí en grande, eh Para siempre Para siempre, dice Qué mala decisión, eh Es que la gente que se tatúa así No sé, tío No entiendo nada, tío Es que te piensas que es una pegatina o algo Es que fijaos esto, tío Fijaos esto El tatuador en plan Vaya puta mierda la acabo de hacer En plan Qué coño se acaba de hacer la tía esta El novio mirando esto Buah, es raro, eh Y yo aquí en medio ¿No lo veis turbio? O sea Me siento raro, tío O sea, si yo fuera el novio me sentiría muy raro O sea, es un panorama extraño Lo he hecho por presión de los Osmin Es que los Osmin al final acaba... Es un tío que consigue lo que quiere, eh O sea, le sale todo bien Es un panorama extraño Sí, 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 sí Yo creo que... No acaba bien Yo creo que ya no están juntos Y que la tía pesa lo mismo o más Cien por cien Suposiciones, eh Ojalá equivocarme, pero... Hostia Buah, es que estos planos del novio detrás Es que es raro, tío Es muy raro, tío No sé Agradecer él, no escucharle Aunque ya sueño con él Pero sí, yo creo que las flexiones Y él muévete conmigo Lo echaré No digo que le engañe con él ni nada Pero es la... El tío en verdad no sé qué pinta aquí ¿Sabes? Entrenando Hostia, he descrito una carta Bro, el novio está flipando ya con las cartas Gracias Gracias por aparecer en mi vida En el momento donde más falta me hacía Gracias por ayudarme a tener más seguridad en mí misma Gracias por los momentos duros Y sobre todo por los buenos Te quiero solo por haberme hecho querer a mí mismo Te quiero Es que, tío, esto es muy... No sé... O sea, soy yo el único que ve cosas raras O sea, no por... Y no porque le engañe con el Osmin Pero, tío, el hecho de... No sé, tío Es que... Te he querido una carta Me hago un tatuaje Macho, que... Que estabas llorando hasta hace dos días El Osmin que al novio y son factos Ya, eso es verdad Mira, el novio diciéndole Si haces algo mal voy a enseñárselo al Osmin Pues cuidado que no sé qué, eh A ver si vas a dormir fuera de la cama más días Y al Osmin Mira, Osmin Me ha gritado y me ha llamado gorda Y te he escrito una carta de que te quiero No sé Es que me estoy... Me sabe mal, tío Me sabe muy mal esto Me sabe fatal, loco Pero bueno, que espabile Que espabile No por... No porque no se puedan hacer estos gestos Que no pasa nada Que yo no lo veo mal Que la tía, pues... Pero lo veo raro O sea, ¿sabéis? Lo veo como extraño De decir... Es como muchas cosas raras Te prometo que me cuidaré Y se te cobaje siempre Cuando no me eres Pescado, agua y salada Nos vemos en la próxima Adiós Menos mal que el Osmin Es un Sigma Y le dan igual las mujeres Le dan igual 8 con 80 Pero es que... Por eso te digo Porque yo no sé qué pinta el novio Viniendo a entrenar Ni nada, ¿sabes? Hubiese quedado mejor no venir Es una pena Que estando y quedarse con una cara De situación de Hostia Mi novia le ha escrito una carta Y encima se ha hecho un tatuaje Por este tío Es raro Es raro, tío Es raro Es raro Es raro La verdad que me da muchísima pena Nos vemos en la próxima Hasta ya sabía que iba a engordar Ya, eso es raro, ¿eh? Nos vemos Nos vemos en dos meses Y se va corriendo A la balsa Llega tarde a la balsa Muchísimo de menos Le voy a echar muchísimo de menos Y cómo le mira a él a ella, ¿eh? En plan, le voy a echar muchísimo de menos ¿Y a mí qué? En plan, a ti te doy igual Pero bueno, todo lo bueno acaba, ¿no? Todo lo bueno acaba Pero es que parece que la ella ha dejado su... Es que te lo juro, ¿eh? No sé cómo explicaros lo que... Pero estoy viendo muchas cosas que me están... El sentido arácnido me lo están volviendo loco, tío O sea, yo soy ahora mismo Spiderman Y estoy viendo muchas balas volando Es la hora de la verdad ¿Todo este sufrimiento habrá servido para algo? No Pamela dice, adiós os mía Y hola, báscula A la báscula de primer día Madre mía, Pamela 12 kilos ¡Bien! 12 kilos Bueno, me habías dicho si perdías 18 o 15 Te lo tatuabas Lo has logrado, lo has logrado Muy bien Contesta Me veis que he perdido ¿Ve? Soy otra He dejado la mitad de mí en los parques A ver 12 kilos Este es el resultado del trabajo de Osmin Y el esfuerzo de Pamela después de 30 días Pamela ha perdido 12 kilos en un mes Su índice de grasa corporal se ha reducido un 6% Si pienso que es real A ver, puede ser Puede ser, tío Si de golpe dejas de comer toda la mierda que comes Por el deporte no ha sido Porque yo creo que lo que han perdido es por tema dieta Y por moverte un poco Puede ser Pero esta tía al día siguiente pesa 4 kilos más Porque ahora se irá a cenar No sé qué No sé cuánto Yo es que En estas cosas no creo mucho, tío No creo mucho También habría que ver si es un mes exacto Porque no lo sabemos ¿Vale? Porque es que como que le costaba mucho al principio Y luego de golpe y porrazo como que Cumple Yo qué sé, tío No sé qué pensáis de estos cambios Si os lo creéis o no Y si es un mes A ver, sí que hay cambio, eh Hay cambio y bastante cambio Sí que a lo mejor para lo que quería ella Todavía le queda un poquito más por hacer Supongo que Es que la cosa no es perder peso, tío Porque el peso da igual Lo importante es el porcentaje de grasa Porque si tú el porcentaje de grasa lo bajas Pero ganas músculo Se te va a ver súper bien Sobre todo en tíos En tíos también Entonces, claro Las piernas las tiene fofas No tiene nada de músculo, tío Si pierde peso Se le va a ir todo el culo, tío Pero si se pone a entrenar Gana músculo y tal Se va a ver mejor Es que no os tenéis que fijar en el peso, tío Tienes que fijar en el porcentaje de grasa Y la masa muscular que tenéis Porque tú puedes pesar 68 kilos Y 68 kilos O sea No es lo mismo pesar 80 kilos rajado Que 80 kilos gordo Cambia mucho, eh Importa mucho más El porcentaje de grasa muscular Que el peso Pero bueno, igualmente Es que tiene aún mucho trabajo Que hacer de De limpieza de chicha Divierte Y lo que es más importante Osmil le ha ayudado a superar Todas sus fobias Y ahora es una persona Más segura y positiva ¿Qué es esto? Esta es La nueva Pamela ¿Qué hace este? Pues se lo acaban de ver Pero si está igual Bro, si las primeras que le criticaban Son la cuña y la otra Qué guapa Dice ¿Y los de atrás quiénes son? Si quieres algo Tienes que salir Pero el mensaje también es un poco malo El rollo Te vamos a querer más Si estás más delgada Es como Sí, estás bien Pero si estás delgada Te queremos más A ver, que la verdad Te he dejado ya de entrenar Que no doy ni un euro A que sigues entrenando, tío Simplemente Que veas Que al final Ya no soy una abuelita boita Y darte las gracias Por todo lo que ha significado En mi vida Lo que le falta a esta gente De estos programas Al final es disciplina Y de verdad Echarle ganas Y dejar de quejarse tanto Porque al final Es súper fácil Buscar excusas Y es mucho más fácil Echar la culpa afuera Que es lo que estoy leyendo en el libro Echar la culpa afuera Las responsabilidades a otro Y no aceptar tu parte de culpa Y ver qué es lo que de verdad Puedes cambiar tú Y más sobre todo Con un tema que es el físico, tío Que tú puedes tener Todo el dinero en el mundo Tener a los mejores entrenadores Tener la mejor comida Que si no haces la dieta Que si no entrenas Que si no te pones en serio Vas a estar igual Vas a estar igual Entonces La culpa y la responsabilidad Y Y Y que estés donde estés Es por lo que has hecho tú Durante todo este tiempo Y hasta que no te des cuenta No vas a ser capaz De poder cambiarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!